Los mexicanos somos héroes por naturaleza. Y para demostrarlo te presentamos esta lista con los protagonistas mexicanos más importantes de los videojuegos. Juan Aguacate, de Guacamili 1 y 2. Él era un agricultor de agave que se convirtió en luchador por azares del destino. Su mayor logro fue regresar de los muertos y vencer a Carlos Calaca. Sombra, de Overwatch. Su nombre real es Olivia Colomar. Desde niña demostró un talento natural para manipular computadoras. Se considera un personaje de daño para la gente. King, de la serie Tekken. Este es uno de los pocos personajes que ha aparecido en toda la serie Tekken. Los jugadores que conozcan sus más de 200 combinaciones causarán gran daño. García Hotspur, de Shadow of the Dead. García es un cazador de demonios que se acompaña de un ente que sirve como su amigo y armamento. Su misión es rescatar del infierno el alma de su amada. El fuerte, de Street Fighter 4. Este luchador es uno de los personajes más áviles del juego. Además de combatir, también es un cocinero que gusta de ponerle limón a todos sus platillos. El Bastardo, de Bleeding Edge. Su pasado es desconocido, pero basta saber que en el próximo torneo de Bleeding Edge será uno de los participantes. Trae un par de machetes y botas picudas. Así que hay que tenerle. Este acompañante es uno de los más útiles para el mensajero, aunque cobre por ayudarte. Además, el actor que le da la voz es Danny Trejo. No hay nada más que decir. ¿Tienes algún otro personaje de videojuegos mexicano que sea tu favorito? Déjalo en los comentarios. Síguenos en nuestras redes. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!